¿Me permite? Claro. Por favor, sí. Por favor. ¿Estás segura? ¿De lo que vas a decirle? ¿Estás segura? Sí, muesería. Pero tú me habías dicho que ella para ti era como aquellos aparatos antiguos. Esos que mandaban mensajes, ¿cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban? Exacto. Un fax. Me dijiste que ella era como un fax para ti. No, chaval, ¿y de por qué? Sí. A mí sí me gusta bien, ¿por qué? Es que me lo pregunté. Pero entonces, ¿todo viene? Todo viene. Perfecto. ¿Estás listo? Listo. Gracias. Dele. Ahora sí. Ya fuera de bromas y de todo. Me ha gustado mucho todo el tiempo que hemos pasado juntos. No, no somos novios aún formalmente, pero, pero aún así, este, todo lo que hemos pasado y por lo que hemos vivido un poco tiempo ha sido muy bonito y tú lo haces hacer así. Eres una chica bien, de buena familia, de buena familia, de hogar, y estoy completamente seguro de la decisión que voy a tomar. No, no, no. No. Men... Melisa... Hoy... Quería decirte... Permite. Siéntate, siéntate. ¿Qué pasé? Quiero estar segura de alguien. Ay, creo que ayer le hablan. Se me hace bien raro que por qué tenga esta reacción. Porque con la otra chava tampoco. No, Betapolín. ¿Qué pasó, meseríe? ¿Qué pasó, meseríe? Está muy cargado. Está bien cargado. Está bien cargado. Está bien cargado. Decía estar el trabajito que se hicieron. ¿Qué pasó, meseríe? ¿Qué pasó, meseríe? La huevo. ¿Cuídame? Se le cae un huevo. Se... Se parte. Con todo y huevo. Echíme la mano. Ahora sí que conto de huevos. ¿Era Jorge? Mira esas cosas negras. ¿Estás seguro de esta decisión que estás tomando? Mira, Jorge. ¿Lo tiene trabajado? No, no pongo eso. Si tenía algún trabajo, ella me lo quita. Bueno, ahora sí, Melisa. Te quiero pedir que te pongas de pie. ¿Qué? Quiero pedirte... Sí. Quiero que esta noche Aceptes más que un compromiso Aceptes una vida conmigo Un sentimiento Encontrarme alguien como tú Con esa sencillez que te caracteriza Y no ha sido una tarea nada fácil Porque tú eres única Y convences a mi corazón Que te ame por completo Conquistas cada parte de mi mente Y de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más sentido Tú haces que a diario Quiere estar contigo Y tú eres como el agua clara Que llueve del cielo Y te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita En esta tierra Y que me haces soñar Y cada vez que me ves Si me pone a temblar Y que me intimida Cada vez que me acaricias Tú y nadie más Que satisface todos mis deseos En cuestión de piel Y así sentirme orgulloso Simplemente si juntos nos ven Caminando de la mano Dice Razón de ser ¡Y arriba los novios! ¡Bravo! No escuchamos todavía La respuesta de Melisa A la pregunta que le hizo Jorge ¿Está dispuesta a compartir Su vida con Jorge? Claro que sí No se escuchó Claro que sí Este... No le vayas a poner el micrófono también Claro, claro que... Que acepto Realmente... Pues sabes que también Te has vuelto una persona Muy importante para mí Has estado... En mis peores momentos Nunca me dejaste sola Hemos pasado muchas cosas muy bonitas La verdad es que te quiero mucho Eres un gran hombre Y yo creo que lo importante Es lo que sentimos nosotros Y lo que vivimos nosotros Y lo demás Pues no debe de importarnos Como lo hemos estado haciendo Claro que quiero estar contigo Ser tu novia Y pues bueno Pues te quiero mucho Yo también te quiero mucho ¡Bravo! Si hay alguien presente Que se quiera oponer A lo que acabamos de ser testigos Levante en este momento Su mano A la cuenta de tres Una Dos Tres Adelante Algo que decir Les deseo mucho Mucho amor Mucha felicidad Y que sean muy felices Y tengan muchos hijos Llegaron los globies Del Happy Birthday ¡Qué bonito! Ahora sí Ahora sí Es una noche muy especial Donde estos jóvenes Se declaran su amo Esta historia Es una historia real ¿Por qué es importante Este programa? Porque aquí Sí pasan cosas Aquí Se manifiesta El verdadero amor La unión Ante momentos difíciles Que acaban de pasar Ambos ¿Y quién iba a pensarlo? Que esta chica Que apenas Unos meses Llegar a este programa Después de un viaje Que hicieron Nuestros compañeros A Mazatlán Y ahí la conocieron Y ella se integró A este programa Es el destino Es el destino Meses después Los vemos en un programa De televisión Completamente en vivo Declarando su amor Y no solamente Y no solamente esa noticia Llega Llega otra noticia Que debemos informar En este momento Pero no soy yo La persona indicada Para decirlo Es Jorge Adelante Jorge Pues señor Chabana Era algo Que nadie sabía De hecho Ni la mamá De Melissa Lo sabe Muy bien Mi familia Tampoco lo sabe Pero Vamos a ser papás ¡Bravo! ¡Melissa está embarazada! Bueno Ahora entendemos Por qué La premura Del matrimonio Y de esta relación No No se creas Sin Chabana Tú jugando No estás jugando Con eso Jorge Ya me había emocionado Ah entonces Borren todo Se cancela Eh Maternidad Cancélenme El hospital Muchas felicidades Gracias